Vale, esta clase es súper importante. Vamos a finalmente empezar con la armonía. Vamos a ver cómo se construyen los acordes de la escala de Do mayor. Para seguir este vídeo bien deberíais saber primero qué son los intervalos. Cuando digo un intervalo de tercera mayor o un tercera menor, ¿de qué me refiero? Lo voy a recordar en el vídeo, pero si miráis el vídeo que dice en intervalos, mejor. Eso por un lado. Y después también tenéis que saber la escala de Do mayor en toda esta parte del mástil. Entonces sería esta. Pero también sigue para adelante. Vale, si eso no lo sabéis, volver a los vídeos de antes porque es importante si no vas a estar muy perdido. Entonces, una vez tenemos la escala, construir los acordes conceptualmente es muy sencillo. Lo único que hace es, si le ponemos números a las notas, por ejemplo, Do en la primera, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Lo único que hay que hacer es, parte de la nota que tú quieras, vamos a empezar de Do, que sería la 1, y te saltas una y coges la otra. Te saltas una y coges la otra. Entonces coge, para el primer acorde, que sería el de Do, coge la primera, la tercera y la quinta. La primera, la tercera y la quinta. Ahora digo cómo las encuentro. Pero conceptualmente es solo eso. Coges la nota que tú quieras, te saltas una y coges la siguiente. Te saltas otra y coges la siguiente. Y ese sería el acorde de esa nota. Por ejemplo, el acorde de Re, coges Re, que es la segunda nota, te saltas una, coges la cuarta, te saltas otra y coges la sexta. ¿Sí? Con los nombres de las notas serían Re, Mi, Fa, Sol, La. Re, Fa, La. Ese sería el acorde de Re. El de Mi sería Mi, Sol, Si, etc. Siempre con la misma receta. O sea, coges esa nota, te saltas una, coges la siguiente, te saltas una y coges la siguiente. Por lo tanto, los intervalos que se generan son de tercera. Porque si empiezo en Do, la siguiente nota es la tercera. ¿Vale? Y eso es lo que llamamos un intervalo de tercera. Y después de la siguiente, de Mi a Sol, también va un intervalo de tercera. ¿Vale? Ahora veremos qué tipo de intervalos son. Pero ya está. Eso es. Con esta información, en teoría, pues ya podríais ponernos a buscar. Pero vamos a hacer un par de ejemplos juntos. Entonces, si empiezo la nota Do, lo que tengo que hacer es buscar la... buscar una tercera por encima o, lo que he dicho, en la escala, Do, Re, Mi. O sea, que Mi va a estar también. Mi, Sol, Si, 1, 3, 5. ¿Vale? Con tres notas ya tengo el acorde. No me hace falta más. Pero puedo poner más si quiero. Pero claro, si el acorde se define por tres notas y pongo más notas, alguna tengo que repetir. Se llama doblar notas. Entonces, vamos a ver. Después de Sol, bueno, la siguiente que viene va a ser Do otra vez. Vamos a buscarla. Sol, La, Si, Do. Sol, La, Si, Do. Aquí. ¿Vale? Do, Mi, Sol, Do. La siguiente que sería Do, Re, Mi. ¿Vale? Y la siguiente sería Mi, Fa, Sol. ¿Vale? Y hemos encontrado un montón de notas para el acorde de Do, que estamos repitiendo. Y este es el acorde que se suele enseñar para, ¿sí? Para rascar la guitarra. Podemos ir para atrás también. Do, Si, La, Sol. O sea, que esta nota también está. Esto es otra manera de hacer el acorde de Do. Y si sigo para atrás, Sol, Fa, Mi. Ese también vale. ¿Vale? Lo más normal es que la nota más baja sea la primera, el Do en este caso, pero los Trots también valen. Se llaman inversiones. Vamos con el de Re. Ah, bueno, perdón. Antes vamos a ver por qué es mayor el acorde, ¿sí? Do mayor porque es mayor. Bueno, es mayor porque, seguro que lo habéis imaginado, porque el acorde, el intervalo primero del de tercera es tercera mayor. Si os acordáis, el intervalo de tercera son cuatro semitonos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ay, perdón. Un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Son cuatro semitonos. Eso es un intervalo de tercera mayor. Y el intervalo con el de Sol, de Do a Sol, resulta que es un intervalo de quinta justa. ¿Vale? De aquí a aquí es un intervalo de quinta justa. Dejo que vosotros comprobéis eso, que tenéis la teoría en el otro vídeo sobre intervalos. Entonces, un acorde mayor, cualquier acorde mayor, siempre es tercera mayor, quinta justa. ¿Vale? Vamos con el de Re menor. El de Re menor empieza aquí, que es la nota Re, más baja que hay en la guitarra. Y la siguiente nota sería, bueno, pues tengo que hacer Re, me salto una y cojo la siguiente. O sea que es Re, Mi, Fa, Sol, La. Re, Fa, La. Y lo que tengo que hacer es buscar los Re, Fa, La de la guitarra. Si voy siguiendo la escala de Do mayor. Re, Mi, Fa. De, Do, Re, Mi, Fa. O sea que Re y Fa. Aquí ya vemos que va a haber un problema. Yo no puedo tocar esta nota y esta nota a la vez. ¿Vale? Entonces tengo dos opciones. O esta nota la pongo aquí, que es la misma. ¿Vale? Estas dos notas son la misma nota. O, o sea que hago eso. O digo, mira, quiero tocar esta, que es más fácil, para que estén haciendo así. Quiero tocar esta, me voy a saltar el Fa. No lo voy a hacer. Ya lo haré más adelante. Entonces, Re, Fa, La sería el siguiente. Pues, Re, Mi, Fa, Sol, La. ¿Vale? Aquí estamos. Así que tendríamos la primera y la quinta nota del acorde de Re. En la escala de Do, la escala sería la segunda, cuarta y sexta nota de la escala. Pero una vez que estamos en el acorde de Re menor, nos referimos a las notas de dentro del acorde como la primera, o la tónica, la tercera y la quinta. ¿Vale? Entonces, ahora mismo tenemos la primera y la quinta. Bueno, seguimos adelante. La, Si, Do, Re. Re también está, evidentemente, en el acorde de Re menor. Re, Mi, Fa. Ya estamos. Ahora, tenemos cuatro notas, pero hemos incluido las tres. Tenemos un Re, tenemos un Fa. Perdón, sí, tenemos un Re, tenemos un Fa y tenemos un La. Y solo que el Re lo hemos repetido. ¿Vale? Por lo que yo acabo de decir, este también sería el acorde de Re menor. ¿Por qué? Porque tiene un Fa, tiene un La, tiene un Re y tiene un Fa. ¿Vale? Si hacemos lo de antes de seguir para atrás, Re, Do, Si, La. La, esa nota vale en el acorde de Re menor. Y La, Sol, Fa. Eso también es el acorde de Re menor. ¿Vale? Ahora, ¿por qué este acorde es menor? Bueno, pues hacemos lo mismo que antes. Miramos a la tercera. ¿Vale? La primera nota de Re menor es Re y la tercera es Fa. ¿Qué es? ¿Qué intervalo es este? ¿Cuántos semitonos tiene? Dos, tres. Tres semitonos serían un intervalo de tercera menor. Y solo el sonido. Esto sería tercera menor. Esto sería tercera mayor. ¿Vale? Así que tercera menor. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, este tiene tercera menor. Y la quinta sigue siendo justa. Y eso ya he dicho que lo dejó que vosotros lo investiguéis. Entonces, acorde de Re menor, tercera menor, quinta justa. El siguiente acorde sería Mi. ¿Vale? Y yo voy a dejar ya que el resto lo vayáis descubriendo vosotros. Lo voy a hacer aquí para que lo veáis. Como estoy dándoos la solución, pero quiero que lo hagáis a vosotros mismos descubrir el resto de acordes. Este sería el de Mi, que es Mi menor. Resulta que la tercera aquí es menor. Este sería el de Fa. Que sería mayor. Este sería el de Sol. Que es mayor también. La menor. Y el último va a ser el raro. El último lo voy a explicar con un poquito más de detalle. Porque no es ni mayor ni menor. Bueno, es menor, pero raro. Es lo que se llama disminuido. ¿Por qué? Vamos a sacar el acorde de Si. En la escala de Do mayor. Vale, pues empiezo en la nota Si. Y lo que quiero es Si. Me salto uno. O sea, me salto el Do. Mi, Fa, Sol, A, Si, Do. Me salto el Do. Si, Do, Re. Cojo el Re. Mi, Fa. Cojo el Fa. Si, Re, Fa. Si, Re, Fa. ¿Qué pasa con este acorde? Que tiene una tercera menor. Porque son tres semitonos. Son tres semitonos. Y después. También tiene otro intervalo de tercera menor. O sea, que el acorde de disminuido se construye con una tercera menor. Y después otra tercera menor. Entonces, la quinta que queda no es justa. Esto sería una quinta justa. Y esto es una quinta disminuida. ¿Vale? Si contamos los semitonos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semitonos. Y siete sería quinta justa. No es quinta justa. Es seis semitonos que es quinta disminuida. Entonces, este acorde se llama acorde disminuido. Porque tiene una quinta disminuida. No se usa mucho. Este sería el acorde completo. Alguna manera de hacerlo. Hay más maneras. Pero este sí no se usa mucho. Se usa más este. Con esta nota que no pertenece ahora mismo al acorde este que hemos hecho. Es el que más se usa. Este sería el acorde de Si séptima. O sea, Si disminuido séptima. Ya lo explicaré. Lo de la séptima lo explicaré en otro vídeo. Entonces, ahora mismo, tenéis dos opciones. O no usáis el de Si porque no se usa mucho. O si lo usáis, bueno, pues lo usáis así. O así como queráis. Y como siempre, investigar todo lo que queráis investigar. Así que ya tenemos formados todos los acordes de Do mayor. Aquí el ejercicio, ¿cuál es? Bueno, sacarlos. Porque solo sacarlos tú, asegurándote de que los que yo he hecho son los correctos, te va a dar mucho conocimiento de la escala y de las cosas que tienes que saber de armonía. Cosas que puedes hacer es empezar a expandir por el mástil. Entonces, por ejemplo, verás que si haces el acorde de Do empezando aquí, pero yendo para arriba en el mástil, esto también es Do mayor. ¿Vale? Esto es Do mayor. Y también esto. Es difícil de hacer, pero lo voy a poner aquí. Básicamente la misma figura que el de Sol, pero aquí. Este también es Do mayor. Que es la misma figura que el de Fa, pero aquí arriba. ¿Vale? Y me falta uno, por ejemplo, este. Que es la misma figura que el Re mayor de toda la vida. ¿Vale? Pero aquí. ¿Vale? Esto que acabo de decir lo último es cosa para investigar vosotros. Ya, en todo caso, haré un vídeo donde explique eso con detalle. Pero yo lo que creo es que tenéis que encontrarlo vosotros. Y si lo encontráis y después lo comparáis con los típicos diagramas que hay con acordes, para ver si lo tenéis bien y tal, es mucho mejor que si simplemente miráis los diagramas y dices, ah, mira. ¿Vale? Bueno, ahora mismo tenéis la receta para sacar todos los acordes. Entonces lo que digo es usarla, la receta esta que os he dado, y sacar todos los acordes de Do. Si sabéis, por ejemplo, la escala de Sol, pues también sacar todos los acordes de Sol. Cualquier escala que sepáis, intentar armonizarla. Y, por supuesto, jugar con los acordes, la relación en tiene, escucharlos y tal. Ya pondré más ejercicios encaminados a cómo se usan estos acordes. Pero ahora mismo lo interesante sería que los descubriéseis y os familiarizéseis con ellos. Ah, y otra cosa también importante, si tenéis canciones que conocéis, intentar ver qué acorde es. O sea, por ejemplo, si yo tengo una... Vale, tengo esta canción. Yo no sé ni qué canción, me la acabo de inventar. Pero tengo esa canción. Pues ya puedo ver, mira, este es el acorde de Do, que es el primero. Sol. Ah, vale, este es la quinta nota de la escala. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Es la quinta nota de la escala. O sea, que es el acorde número 5, ¿vale? La menor, a verlo, la menor, ¿cuál es? A ver. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. El sexto. Y este es el cuarto, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas os hará empezar a tener oído y entendimiento de lo que está pasando. Entonces, por ahora, si tenéis canciones que os sabéis, intentar ver, eso está en Do, tiene todos los acordes de Do, o hay algún acorde que se sale, o sea, de repente está haciendo así y de repente te tira un Re mayor, porque eso es Re mayor, ¿vale? Ese tipo de cosas, fijaros en esas cosas y en los siguientes vídeos, cuando vayamos avanzando en armonía, veréis que todo encaja, ¿vale?